¡Vamos! 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 Nos trataron como esclavos mientras nos cambiaban a la de jugar Nos violaban, nos asesinaban y cuando volvían Se traían el oro y la plata, vos ya no se acuerdas Y me parece mentira que después de tanta y tanta explotación Cuando llega un ciudadano mendigando plata diga un español ¡Oh! Que rompeste de los inmigrantes, sudate a tu nombre a Jesús asquerosa Y que alérgate de aquí, que este no es tu país Y ya España rebosa, todos los que hablan así Luego piden para sus hijos una educación religiosa No se te olviden que españolito nazista maldito Que si a tu país llegan de Sudamérica cientos de miles Pobres de inmigrantes Que solamente va a buscar el medio de sobrevivir Y tus abuelos de ahí, lo hicieron antes